La Universidad Tecnológica y el Ministerio de Economía entregaron manuales de marcas a 29 microempresas de los departamentos de San Miguel, Santa Ana y Usulután. El proyecto tuvo una inversión de 52 mil dólares. Veamos. El proyecto se desarrolla bajo el programa Inventa Diseño Utec, que beneficia a pequeños empresarios. Para que las personas que tienen sus pequeñas empresas puedan tener un manual corporativo, puedan tener un logotipo, puedan tener su papel embretado, sus tarjetas de presentación, algunos procedimientos y sobre todo los empaques. Las identidades visuales fueron desarrolladas por alumnos de tercer año de la Licenciatura de Diseño Gráfico, quienes además han elaborado un paquete de marca inicial para los microempresarios y cooperativistas. Ellos han logrado, de la teoría que reciben en la clase, llevar a una parte práctica y una propuesta de solución a una problemática que pueda tener el microempresario. Entonces el estudiante traslada su conocimiento, lo convierte en realidad. Va a ayudar a mejorar no solo la imagen, sino que agregarle el valor a la marca de 29 MIPES. 20 son empresas y cooperativas de la zona oriental del país y 9 de la zona occidental. De acuerdo a la viceministra de Comercio e Industria, Merlin Barrera, esta identidad visual corporativa no solo les permitirá diferenciarse de los demás, sino que también comercializar mejor sus productos en otros mercados. Físicamente ellos reciben un manual de marca, un kit publicitario que les permite realmente poder posicionarse mejor en sus territorios o en la economía nacional y también 50 prototipos de empaque que pueden ser utilizados con los primeros clientes. A través de esta iniciativa el MINEC ha beneficiado a más de 200 microempresarios y con ello ha aportado al desarrollo económico del país. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.